Hola, bienvenido a un episodio más del Business Lounge, la plataforma para tu crecimiento personal y desarrollo de hábitos y negocios. Esperamos que disfrutes de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Bueno, aquí está su anfitrión. Para los que no me conocen, yo soy David Ferrell. Estamos juntos con Marcelo Segarra. Y como les decía, el invitado de hoy es Manfred Reyes Villa. Bueno, Manfred es ingeniero aeroespacial. Él también cuenta con una licencia de piloto privado, tanto como comercial. Manfred ya lleva cinco años trabajando en la empresa de The Salt Falcon Jet, que es una empresa que se especializa en diseño personalizado sobre jets privados. No es una industria bastante peculiar, una industria que, bueno, no muchos tenemos la oportunidad de poder oír a detalle. Y Manfred está aquí el día de hoy para compartirnos un poco con respecto a esta industria, cómo está siendo un poco afectada el día de hoy en la actualidad con el tema del coronavirus y cómo va a haber más adelante esta industria y su rubro siendo afectado o beneficiado. Bueno, un gusto realmente de tenerte, Manfred. Antes de pasarte el micrófono, me gustaría, Marcelo, si gustas agregar algunas palabras. Claro que sí, David. Gracias. Bueno, primero saludar a todos. Gracias por estar en este episodio de Business Lounge. Y gracias, Manfred, por estar aquí, acompañarnos y compartirnos un poco sobre ti. Antes de que Manfred nos pueda contar sobre su profesión y darnos ya más detalles de lo que es su industria, lo que él hace día a día, quisiera que realmente nos cuente cómo él ha podido tener un crecimiento profesional y personal tan grande que yo he podido observar desde muy pequeño y realmente es algo muy admirable. Manfred, ya podrías empezar a contarnos quién es Manfred Reyes Villa sobre ti y, bueno, entremos a cómo has seguido creciendo como persona y como profesional. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Hola a todos que están, bueno, oyendo esto o viéndolo. Saludos a todos en Bolivia y, bueno, a todos los estudiantes. Chelito, a ver, gracias por tus palabras. Yo, la verdad, puedo decirte que he estudiado, si bien he estudiado ingeniería aeroespacial, he terminado de hacer mis estudios como piloto, como lo mencionó tu compañero. Bueno, al final, lo que hago hoy en día sí tiene mucho que ver con ingeniería. Claro, yo lo que hago en este momento es la venta de aviones privados y una vez que se vende el avión, manejo todo lo que es la construcción del avión, toda la ingeniería. Me encargo de que toda la ingeniería esté bien hecha, que tengamos todas las partes necesarias para construir el avión, la compra de los materiales. Y, bueno, básicamente desde la compra del avión hasta la entrega la manejo yo. Claro que antes de hacer todo esto, yo empecé desde abajo, desde abajo que me costó demasiado, empezando desde el estudio. Fueron años bastante difíciles en los que, si bien la pasé bien, no puedo decir que no tenía una vida social, sí tenía. Y, bueno, eso yo creo que también es parte de que a uno le vaya bien siempre disfrutar las cosas que estás haciendo en el momento. Empecé a estudiar, realmente me enfoqué en mis estudios. Más que nada, cambié la forma en la que estudiaba. O sea, yo siempre cuando era niño, ya sé en la escuela, en Bolivia, siempre era de los que dejaba la tarea para el último día y me mataba estudiando horas antes del examen. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a cambiar cosas pequeñas, como la forma en la que estudio, ¿no? Empecé a prestar más atención en clase. Algo que yo siempre recomiendo a gente joven era sentarse adelante. Fue lo que me ayudó un montón, sentarme en la primera fila. Me forzaba a escuchar, porque yo siempre estaba atrás hablando con los amigos. Entonces, me forzaba a escuchar. Y la otra cosa, también cuando un profesor daba un material que sabíamos que íbamos a repasar en clase, yo lo leía antes de ir a la clase. Es más, me tomaba quizás unos 15, 20 minutos. Leía el material que se iba a estudiar. Cosa de que luego, mientras el profesor lo hablaba, ya sabía más o menos de qué estaba hablando. Y si tenía alguna pregunta que yo me había hecho la noche antes, entonces todo como que ya caía en lugar y ya entendía apenas lo explicaba el profesor. Entonces, eran solo los métodos en los que yo estudiaba que fueron haciendo un gran cambio en mi vida. Y me empecé a dar cuenta que, mira, realmente yo, alguien que no me gustaba la matemática y la física, me empecé a dar cuenta que realmente era algo fácil para mí una vez que realmente daba de mi parte y trataba de hacerlo. Entonces, esto me ayudó a poder destacarme en la universidad. Me hice conocer bien por todos los profesores, porque siempre, bueno, me volví un muy buen alumno ya que me empezó a gustar mucho lo que yo hacía. Y ahí fue cuando hice el primer proyecto para la NASA. Hice un avión. En realidad es el primer avión híbrido del mundo que puede volar más de 100 millas por galón. Se llama el Green Flight Challenge, que lo hizo la NASA. Y invitó a competir a las empresas más grandes del mundo y entre ellas igual invitó a un par de universidades, que una de ellas era mi universidad de Embry-Riddle. En ese momento me dieron una posición en ese grupo porque en realidad estaba compitiendo mi universidad. Entonces estaban compitiendo los mejores profesores de cada departamento, elegían un alumno que venga a ayudarlos. Lo que eso me ayudó fue que cuando hicimos el avión, que se lo llegó a hacer, se lo llegó a volar, fue, o sea, ese avión ahora en la industria espacial es muy conocido. Y básicamente Boeing escuchó de este avión y vio nuestro avión. Y en ese momento Boeing está teniendo un problema con los aviones 787s, que recién los habían sacado. Y estaban perdidos mucho dinero porque Annapone Airlines, que era una aerolínea asiática, había comprado bastante de estos aviones. Y estaban teniendo problemas con las baterías, se incendiaban. Entonces Boeing tenía que pagar multas diarias encima de los 70 millones de dólares porque no entregaban los aviones. Entonces en ese entonces fue cuando Boeing me contrató y empecé a trabajar con ellos. Estuve un par de años trabajando para Boeing en ingeniería. Creé un software que básicamente hacía el trabajo que antes tomaba 17, 14 o 9 días en hacer. Claro que una vez, cuando empecé, al principio me tomaba 17 días, después fui bajándolo a más o menos 14 días. Y había un señor, un hindú, se llamaba Dian Sumiskum. Era un tipo, o sea, un cerebro. Él lo hacía en 9 días. Entonces, para mí era tratar de llegar a hacer eso en 9 días. Al final terminé creando una macro, un sistema que básicamente lo hace automáticamente. Y llegué a hacer lo que él hacía en 9 días. Este programa lo hacía en 1 minuto y 32 segundos. Entonces ahí fue cuando realmente fue algo súper grande para Boeing. Para mí igual, pero lamentablemente para mí, ¿qué pasa cuando trabajas por una empresa tan grande como estas? Este patentado no es mío, se vuelve de la empresa. Entonces ahí fue cuando dasó Falcon Jet, agarró y quiso hacer lo mismo para sus aviones. Y no lo podía porque Boeing no quería hacérselos y no quería venderles el software. Entonces Boeing, perdón, Falcon se enteró lo que yo hacía y lo que podía hacer. Entonces fue cuando ellos me hicieron una oferta para que vaya a trabajar con ellos, ¿no? Para el sector privado. Me fui, estuve con Falcon un par de años. Trabajaba igual en el equipo de ingeniería. Y después me pasé a una empresa que se llama GE, General Electric, que ellos hacen motores para aviones. Y me interesó mucho este porque ya había hecho todo lo que era el avión, ¿no? Pero nunca había hecho motores. Entonces, en ese entonces se estaba haciendo un nuevo motor que se llama el motor Leap, que se los usa en todos los 737s max y en todos los 320neos, que es 70% de todos los aviones que están volando en el mundo. O sea, que si tú te subes en un avión empezando, bueno, ahora, hasta en los próximos 70 años, tú vas a estar volando en un avión que yo he diseñado. Trabajé con esta empresa por dos años. Fue uno de los mejores trabajos que he tenido. Era muy divertido. Nuestro trabajo era armar el avión, perdón, armar el motor y destrozarlo. Lo destrozábamos ya sea con un explosivo, se lo destrozaba con mal tiempo, lanzándole piedras. O sea, básicamente todo por lo que un avión pudiera llegar a pasar. Y se podía, se veía cómo ha fallado. Entonces, una vez que se rompía el motor, tenía un grupo de mecánicos e instrumentistas que venían y desarmaban el avión pieza por pie, se íbamos sacando. O sea, literalmente, o sea, cada perno que sacábamos se anotaba, se veía qué tiene, qué le pasó. Y cuando se hallaba la pieza que falló, se la volvía a recrear la pieza de un material más fuerte, o se lo mejoraba y se volvía a armar el motor. En ese entonces, se volvía a correr todos los tests. Y así, nuestra misión era romper 60 motores. Estuve ahí un par de años. Una anécdota interesante fue que aquí fue cuando me tocó analizar el avión que el capitán Sully aterrizó en el agua en Nueva York. Entonces, nosotros agarramos ese avión, le quitamos los motores. Bueno, en realidad, se los encontró los motores bajo el agua, porque cuando aterrizó, se cayeron los motores como deberían serlo. Y se los agarró esos motores y se analizó por qué fallaron, cómo fallaron. Y en ese entonces, ¿qué pasó? Fue que estos gansos, que se había el motor, el CFM, que tenía este avión, se destrozó porque cuando se hizo este avión, se los hizo tomando en cuenta que podía ingerir una ave que más o menos pesaría unas hasta 12 libras, ¿no? Que es un ganso. Pero, ¿qué pasó? Estos gansos eran unos gansos canadienses que eran el doble, literalmente, pesaban hasta 23 libras. Entonces, claro, se destrozaron el avión. Encima que había múltiples gansos en los dos aviones. Entonces, nuestra misión era hacer que este, nuestro nuevo motor, no le pase nada. Y como tal, eso se hizo, se logró. O sea, básicamente, si le pasaría hoy a un motor, a un motor leap, que se le crucen gansos, o sea, literalmente, el motor no le pasa nada. O sea, ni sentirías, siendo un pasajero en el avión, quizás escucharías el ruido, pero no sentirías ni una caída en revoluciones del avión. Estuve trabajando para G un par de años. Y bueno, ahí ya fue cuando volví a Falcon. Y ya fue más en un ámbito de ventas. Y ya era cuando me ofrecieron la posición de sobrever todo lo que es ingeniería. Entonces, volví y ya volví a Falcon Jet, pero esta vez ya más estaba sobre todo ingeniería. Y también en lo que es el campo de ventas. Eso es. Excelente. Manfred, realmente muy interesante cómo ha sido tu transición de la parte educativa y cómo tú mismo has dicho que has tenido que empezar a cambiar estos pequeños, estas pequeñas cosas que haces día a día, lo que podemos decir hábitos, ¿no? Y estos hábitos te han llevado a crear mejores métodos de estudio. Y estos métodos de estudio eventualmente, o sea, paso a paso con persistencia a crear una mejor vida profesional. Manfred, quería tocar un punto aquí. Tú mencionabas que por un tiempo tenían que dedicarse a destruir estos motores, ¿no? Realmente tirarles piedras, exponerlos a temperaturas, hacer realmente dónde estaría el error, ver dónde estaría el error de estos motores para darle solución y que el motor sea mejorado cada vez más, ¿no? ¿Cómo crees, Manfred, que ese tipo de cosas que obviamente afectan al motor, pero con respecto a la vida de una persona, sabemos que muchas veces pueden venir factores externos que nos pueden destruir, nos pueden bajonear. Sin embargo, muchas personas lo ven como que es un bajón y se quedan ahí abajo, ¿no? Muchas personas dicen que tienes que aprender de tus errores, tienes que levantarte y seguir creciendo y mejorando, ¿no? ¿Cómo dirías vos, Manfred, que esa filosofía te puede llevar a vos personalmente a seguir adelante en tu vida? Te ha llevado a seguir adelante en tu vida. Bueno, yo creo que las cosas malas que nos pasan en la vida, si bien llegan a ser en algún momento buenas, ¿no? Porque eso es lo que lo hace a uno más fuerte, le da más experiencia y bueno, como dicen, si no te mata, te hace más fuerte. Entonces, claro, cuando hacemos estas cosas a un motor para destrozarlo y ver qué puede aguantar, si bien es eso, ¿no? O sea, se lo hace para mejorar algo, ¿no? Se lo hace para ser un mejor producto y bueno, en este caso, para hacerse una mejor persona, ¿no? Si algo no te mata, pues deberías ser una mejor persona. Pero eso ya también depende de uno, ¿no? Es mucho como tú percibes las cosas. Si bien la felicidad o la alegría viene a uno gracias a que conoces el lado malo, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a conocer el lado malo de algo y puedes ver qué tan triste o qué tan mal puedes estar, recién puedes comparar y aprender a valorar las cosas que a veces uno no valora o no ve como bien, ¿no? Como un bien. Entonces, todo depende de cómo tú percibes las cosas y cómo sales de una mala posición, ¿no? Y cómo la idea es aprender de los errores y, claro, mejorarse uno como persona. Claro, Máfre, totalmente de acuerdo con lo que mencionas y especialmente lo que, como dices, lo que no te mata te hace más fuerte. Creo que eso es lo que realmente te hace duro, te hace crecer, pero tienes que saber reaccionar a eso. Y hay muchas personas que no saben reaccionar como lo que está pasando hoy en día. Máfre, quisiera entrar a un punto de lo que es tu trabajo y una transición que has tenido como profesional. Acá, ahorita estás vendiendo aviones. Antes, o sea, los diseñabas igual. O sea, ahora igual sigues diseñando. Pero esa parte de ventas es sumamente importante. Quiero resaltar eso por el hecho que uno siempre está vendiendo y quiero que nos digas cómo has podido mejorar tus hábitos de ventas y venderte tú mismo y vender, es más, estos aviones lujosos. Ok, a ver, vender. Yo creo que el hecho de vender algo, ¿no? Es muy importante cómo tú lo vendes y ver más allá del producto, ¿no? La gente piensa que en realidad yo estoy vendiendo un avión privado, que sí lo estoy haciendo. Pero, cuando yo estoy hablando con un cliente, no le vendo un avión privado. Le vendo una idea, ¿no? Le vendo la facilidad de que no tiene que comprar un pasaje, de que no tiene que ir a un aeropuerto, de que no tiene que pasar por migración, de que no tiene que hacer colas, de que si hoy día se levanta y quiere, no sé, estar más tarde en Madrid o en Asia o donde sea que quiera estar, tiene la facilidad de hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy buscando un cliente, porque cada cliente es diferente, ¿no? Le estudo bien a la persona. Veo, no sé, quizás, dónde esa persona viaja, dónde tiene empresas, qué lugares quiere conectar y trato de ponerme los zapatos de él, qué problemas puede tener y qué puedo solucionar yo con el avión que le estoy vendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo a esta persona le creo una idea en la cabeza. A veces algo que no necesita. Quizás no necesita un avión privado que haga todo lo que hace este avión. Pero le empiezo a meter las ideas en la cabeza que sé que a él le van a interesar, ¿no? Que a cada persona va a tener diferentes gustos. Por ejemplo, sus casas o sus oficinas. Entonces, cuando vas a... Cuando voy a reunirme con ellos, siempre pongo atención a los detalles pequeños, ya sea el color, el color de la alfombra, el color de los muebles, qué le gusta a él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero mostrarle un avión, ya sé más o menos qué tipo de avión le quiero mostrar, qué color, qué alfombra, qué interior, si le gusta algún deporte, si es dueño de alguna empresa que, no sé, el logo es rojo o lindo o azul. Entonces, básicamente, estudio bien a la persona, veo qué cosa le interesa, qué le gusta, qué le disgusta, y le vendo una idea. Le vendo algo que quizás no estaba seguro que él necesitaba o quería, y al final termina dándose cuenta que esto era algo esencial en su vida y lo necesita. Eso es. Excelente. Una habilidad para poder identificar un problema que tiene otra persona, poder ponerse en sus zapatos y decir, aquí está la solución, yo te la ofrezco, ¿no? Exacto. Y, bueno, Manfred, esa habilidad que tú tienes, que has ido desarrollando durante este tiempo, ¿cómo es que la estás poniendo en práctica en la actualidad? Estamos hablando de una época donde no hay vuelos comerciales, las personas están muy susceptibles de salir de sus casas. Sin embargo, nos gustaría saber cómo está el tema de la venta de estos productos y cómo ves tú el tema de los vuelos privados a nivel mundial en la actualidad con el tema del coronavirus. Ok. Bueno, mi situación va a ser muy diferente a lo que quizás estás escuchando con otros, porque, o sea, estamos viviendo por algo que nunca ha pasado antes. si bien es muy trágico, o sea, demasiado, y hay mucha gente que está sufriendo, no es industria que es la aviación privada, ¿no? Nosotros vendemos productos encima que empiezan en los 30 millones para arriba. Entonces, gente que compra estos productos son literalmente gente que hacen billones de dólares al año, ¿no? Entonces, si bien es gente que sí les ha afectado, porque obviamente estos billonarios, no sé, durante esta caída del mercado han perdido, no sé, 20, 30, 40 millones de dólares, pero sin embargo, en sus cuentas de banco siguen teniendo 20, 30, o 40 billones de dólares. Si algo a mi industria nos está yendo mejor, porque, ¿qué pasa? Esta gente se da cuenta del miedo, como no puedes ya tomar aviones comerciales, estás básicamente para ellos, no estás conectado, porque no pueden viajar, no sé, a alguna empresa o algún lugar donde ellos necesitan estar o ciertas reuniones. Entonces, ahora para ellos ha sido realmente una época muy extraña, porque ahora si algo está haciendo dar cuenta a la gente que estaba dudando si comprar o no un avión privado, ahora realmente se ven necesitados, ¿no? Y dicen, necesito tener mi avión privado. Y claro, esto es gente que, te estoy hablando, gente que tiene el dinero de sobra y que están pensando quizás comprar o no comprar, ahora ven la necesidad y dicen, wow, mira, realmente sí necesitamos un avión privado. Eso es. Para nosotros, para la industria aeroespacial, en cuanto a jets privados, o sea, no ha disminuido el trabajo ahora, es más, con el bajón de la gasolina, podría decir que estamos en un momento muy bueno, ya que ha bajado el costo de operación, sin embargo, bueno, tenemos gente que está preguntando acerca de los aviones. efectivamente, Manfred, y mucha curiosidad, ¿cómo estás haciendo actualmente para vender? O sea, lo estás haciendo digitalmente y me imagino que ahorita ha habido cambiar la experiencia de cómo, o sea, antes ibas en persona, tal vez vendías, ahora tal vez por Zoom cerrar una venta y estamos hablando de millones, billones de dólares. ¿Puedes contarnos un poco de eso? ¿Cómo te estás adaptando a eso? Sí, bueno, a ver, mira, yo trabajo desde casa, tengo mi computadora del trabajo y claro, tengo acceso a todos los, o sea, toda la información que necesito que tengo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este tiempo de cuarentena es distinto para distintas personas, pero lo que, si algo, el cliente igual como nosotros ha reducido el trabajo y están en momentos que están trancados en casa. Entonces, así como nosotros cuando estás aburrido terminas, no sé, entrando al internet y buscando ya sea ropa o ver cosas para comprar, esta gente es igual, ¿no? Entonces, si algo, a veces tienen más momento, más tiempo para ver cosas que quizás antes no tenían el tiempo de meterse a nuestra página y ver los aviones que podemos ofrecer. Entonces, si algo, más bien tenemos clientes que ahora más que nunca están diciendo, mira, antes no tenía tiempo, mandaba, no sé, a alguien de su empresa que vaya a ver el avión, ahora quiero ir a verlo yo. Entonces, cuando tengo un cliente que se presente y esté en un momento en el que dice, ya sabes qué, ya lo vi online, ya he visto todas las fotos, quiero ver el avión. Entonces, bueno, básicamente, yo llamo a un piloto, llamo a mi empresa y digo, mira, tengo un vuelo de prueba, por favor, quiero que me manden un avión. Entonces, me mandan un Falcon, miren, me recogen de acá de DC, porque yo me tuve que venir de Nueva York, había mucho, o sea, por el coronavirus, me vine aquí donde están mis hermanos, mi familia aquí en Washington, entonces, me mandan el avión acá, me recogen y voy a recoger al cliente, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, nos permitían subir, ¿qué te digo? No sé, depende del avión, 10 personas al avión, ¿no? O si es un avión más grande, 14 o 17 personas. Entonces, ahora en el avión que antes podíamos subir 10 personas, se está haciendo un tipo de distanciamiento, entonces, en vez de ahora subir a 10 personas, solo subimos a 5. Eso es. Entonces, se mantiene todo lo que es la distancia, siempre, o sea, la gente con tapabocas y tratando de usar guantes o mantenernos de alguna forma cuidándonos, pero sin embargo, el trabajo continúa. Excelente. Y bueno, con respecto a, tocas el tema de la distancia en la experiencia de la venta, ¿han considerado también, en base al diseño del avión, hacer ciertas modificaciones ya en vista de un futuro con diferentes reglamentos, con respecto a la distancia social, etcétera? Más que nada, lo que he estado recibiendo muchas preguntas cuando gente está comprando un avión, me piden de, o sea, me hacen preguntas acerca del sistema de filtración del avión. Cosa que antes nunca lo hacían. La gente, o sea, nunca hacían esas preguntas, ¿no? En cambio, ahora sí están preguntando y tienen algún filtro, así que nuestros filtros que ya usábamos en los aviones, sí pueden agarrar, o sea, sí capturan todas las partículas. Entonces, básicamente, nada cambió para nosotros en ese sentido, más que gente preguntando, O sea, gente sí pregunta por más que nada de los filtros. Sí, qué interesante, qué interesante, Manfred. Y ahorita, ¿cómo ves esta industria irse? Tanto, comparado a lo que es la industria del avión privado, igual lo que es todo lo comercial, ¿dónde lo estás viendo irse? Ok, a ver, estuve en una reunión justamente el miércoles que básicamente todos los vendedores del mundo se reúnen y empiezan a hablar de qué va a pasar, ¿no? Entonces, en la área privada hay algo que se llama el charter. ¿El charter qué es? Es cuando básicamente una empresa o una persona se compra un avión y lo ponen el avión a trabajar. Lo usan para privado, o sea, lo usan para, lo alquilan, es como un Uber pero privado, es un jet privado en versión Uber, ¿no? Tiene un dueño, lo ponen a trabajar y recogen a gente. Entonces, más que nada artistas o gente que no puede comprarse o no quiere comprarse un avión tan costoso, agarran y se compran un charter, ¿no? Horas en un avión charter. Entonces, lo que ha estado pasando ahora es que gente que tiene su avión y lo hacía a charter, el charter empezó a bajar porque gente que tiene mucho dinero agarra y dice, ¿sabes qué? No quiero compartir mi avión porque, no sé, no sé quién se está subiendo, no sé si quizás ellos están infectados y después luego yo me suba mi avión y número dos es, quiero que mi avión esté listo para ir cuando yo lo necesite. Cosa que cuando tú lo pones en charter, tú dices, ok, digamos, cada uno nos vamos a dividir horas, voy a venderle 10 horas a él, 10 él, 10 él y 10 a mí, pero cuando ellos quieren disponer del avión, pueden pedir el avión y tienes que prestárselos, o bueno, dárselos al avión, ¿no? Entonces, lo que nos hemos estado dando cuenta ahora es que la gente que antes hacía charter, las empresas charter, están viendo harta disminución en vuelos porque los dueños del avión no quieren darlo su avión en versión charter. Dicen, no sé, es que por ahora, como no sabemos qué va a pasar y si tengo una emergencia y tengo que usar mi avión, quiero que esté ahí listo para cuando yo quiera usarlo. Entonces, como te digo, para mí es una industria que yo mismo me sorprendo, yo mismo digo, wow, qué interesante, o sea, nunca esperaría esto, o sea, cómo realmente al otro lado de la moneda donde realmente está la riqueza, realmente los problemas son distintos, ¿no? Exacto. Y, o sea, hay una baja en la oferta de estos aviones y hay un incremento en la demanda, ¿no? Y, sin embargo, Manfred, perdón, soy contigo. Hay un incremento en la demanda, ¿verdad? Claro, porque no hay estos vuelos comerciales entonces la gente quiere moverse de un lugar al otro. Ahora, también otra cosa que se está viendo es que mucha gente que antes no volaba en privado están gastando ese dinero extra y se están volviendo un nuevo cliente para el charter, cosa de que antes no pasaba. Antes, o sea, tú dices, no, el charter es demasiado caro, había un privado es demasiado caro y yo me voy nomás en comercial. Entonces, ahora estás viendo gente que dice, bueno, sí me va a costar más caro, pero necesito volar. Entonces, también hay ese tipo de clientes. Realmente, o sea, como te digo, es algo que nunca lo hemos vivido, es algo nuevo que todos estamos aprendiendo. Era muy interesante estar en esta reunión y que las cabezas de esta industria no saben, o sea, no saben qué va a pasar. Y bueno, sí, o sea, te dan qué ellos creen, qué piensan, qué puede ser, pero no se sabe. Es básicamente como que te haga la pregunta a un doctor de cuándo se va a acabar esto del coronavirus. O sea, te pueden decir, creo que en un mes o creo que en dos años, pero no se sabe. Entonces, ahorita en nuestra industria, en mi industria, estamos atravesando por esto igual, que no se sabe qué va a pasar. Sí, definitivamente es algo que nadie sabe. En cualquier industria, creo igual, o sea, podemos tener varias predicciones, podemos, pero, o sea, la clave es estar atento y ver las tendencias del consumidor, en este caso, y tus clientes. Manfred, acá en esta audiencia tenemos muchos jóvenes, tanto emprendedores como profesionales, igual que quieren y aspiran un crecimiento masivo, grande. Quisiera que nos cuentes un poco cómo tú, como vendedor, llegas, o sea, vendiendo estos aviones, llegas a mantenerte una mente tan positiva y cómo lidias con el rechazo, con la negatividad, cómo te pones esos objetivos para seguir creciendo. A ver, Chelito, cuando, ¿qué te puedo decir? Mucha gente, ¿no? Dice, ah, mira, él vende aviones privados, tiene la vida hecha y si bien me ha ido muy bien económicamente, me ha costado mucho. Había muchos días desde la universidad que cada día me quería rendir, cada día decía, ya no puedo, o sea, ya estoy cansado de esto o qué estoy haciendo, me he cuestionado mil veces, o sea, me ha costado bastante, ¿no?, llegar a donde yo estoy, no ha sido nada fácil. Entonces, yo creo que, que sea lo que me ha ayudado, no sé, a sobrepasar esos momentos difíciles, eran anteriores momentos difíciles y aprender de mi experiencia, que si te das cuenta que cada vez que llegas a un problema que tienes en tu vida, piensas, o a veces estás seguro que esto no vas a poder, pero ¿qué pasa? Luego de un tiempo te das cuenta de que, ah, bueno, no había sido tan difícil y cuando queda en el pasado terminas viéndolo como que, ah, no fue algo tan grave, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gusta pensar. Entonces, siempre cuando me enfrento a un nuevo problema, yo creo que es como lo enfrentas, ¿no? Yo trato de no ser negativo, es más, ser positivo. Y te doy un ejemplo. Ahora, por lo que estamos pasando por el coronavirus, llegó un momento en mi casa en el que yo me sentía mal porque todo el día ves noticias, si bien mis hermanos, mis papás, todo el día es negativo, muertes, muertes por aquí, hay un 6% posibilidad de que, no sé, si te dan la enfermedad, te vas a morir, según estadísticas en Bolivia. Lo que yo trato de hacer, si bien obviamente hay que cuidarse y entiendo por qué en Bolivia se está asustando tanto a la gente porque realmente puede entrar en un caos más grande, pero yo en estos momentos trato de ver lo bueno, ¿no? En vez de decir hay un 6% de probabilidad de que te vas a morir, digo, hay un 94% de probabilidad de que no te va a pasar nada. Entonces, trato de pensar en términos positivos, ¿no? Si me pasa algo malo y digo, no sé, wow, he perdido X cantidad de dinero, no sé, ya sea en esta inversión porque también hago todo lo que es stocks y la bolsa mercado, trato de realmente ver, bueno, cuánto voy a ganar después y siempre tratar de pensar en el lado positivo de las cosas. Y yo creo que esto me ayuda a sobrellevar las cosas en momentos malos, ¿no? Porque si bien ya tienes un momento difícil, en vez de tú más darte palo, yo trato de más alentarte un poco y agarrar y decir, bueno, esto no es tan difícil, esto lo voy a sobrepasar. Eso, eso es como yo lo veo. Qué gran mentalidad realmente para poder ver las cosas de una manera positiva porque hay esas personas que ven el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Depende de qué lado lo ves realmente. Y bueno, Manfred, con ese tu punto de vista, con esa perspectiva que tú tienes ante la vida, ante los problemas, ¿cómo te ves tú, Manfred, de aquí a cinco años? En base a tus proyecciones de vida, en base a tus objetivos, ¿dónde estaría el Manfred Reyes Villa de aquí a cinco años? Bueno, yo creo que nada es seguro, ¿no? Algo que, si bien ha cambiado mucho mi forma de pensar es esto del coronavirus, que realmente no sé qué va a pasar de aquí cinco años, pero si bien yo cuando empecé a estudiar y me dediqué un poco a la aviación, mi idea siempre fue llevar la industria aeroespacial a Bolivia. Siempre. Hay una empresa en Brasil que se llama Embraer. Ellos hacen igual jets privados e igual hacen jets comerciales. Embraer fue una empresa pequeña que luego el gobierno se la llevó a comprar y creó una industria aeroespacial en Brasil. Y hace millones de dólares al año billones de dólares al año emplea mucha gente y en un momento bueno, antes y ahora esa fue mi misión fue llegar a Bolivia con una idea así grande que se pueda realmente expandir, que se pueda contratar a gente boliviana muy capaz que quiere trabajar que va a ganar mucho más de lo que gana ahora y sin embargo las empresas americanas van a pagar menos de lo que pagan ahora porque la obra de mano es más barata el material en Bolivia abunda que son metales básicamente y son más baratos entonces está la obra de mano y hay el espacio hay el campo para construir entonces una misión mía siempre fue llevar todo lo que yo he aprendido a Bolivia y ¿qué pasa? cuando yo quería hacer eso o cuando pensé hacerlo no quise hacerlo simplemente por quién era o qué conexiones tenía en Bolivia pero realmente saber y conocer lo que estoy haciendo y lo que estoy hablando entonces si tú ves el transcurso de mi carrera yo he empezado desde abajo he empezado trabajando en el piso he subido o sea he trabajado con ingeniería he trabajado en las partes de hacer motores ahora estoy en el lado de ventas o sea básicamente he tratado de aprender todo lo que pueda ser dentro del ciclo de la aviación entonces yo creo que sí estoy en un momento para poder llevar eso a Bolivia y poder seguir creciéndolo y quizás bueno como te digo muchas cosas pueden cambiar pero mi idea sí fue llevar eso a Bolivia y algún día lo voy a hacer lo voy a hacer es algo de tiempo de años porque si bien ya tengo mucha experiencia uno también continúa a ganar experiencia entonces estoy en un momento yo creo de mi vida que todavía tengo mucho por aprender pero a la vez también siento que estoy listo para tomar este reto y crecer la industria en Bolivia y también hacerlo algo por mi país algo por la gente allá por poder ayudar y traer una nueva industria que realmente pueda mover la economía en nuestro país definitivamente qué buenas misiones y visiones lo que tú dices Manfred o sea personalmente es admirable ver eso y que quieras devolver a tu país devolver al país donde naciste lo veo muy muy admirable y algo que es clave acá es cómo tú te pones una visión tan alta y eso quiero resaltar con la audiencia que siempre hay que tratar de apuntar alto no tratar de estar satisfechos con lo mínimo y Manfred quisiera preguntarte si tú te podrías dar un consejo a tu versión más joven al Manfred de 18 años qué consejo tú le podrías dar bueno a ver justamente hice una charla a un grupo de jóvenes de esa edad que están en la promo y la pre-promo en el colegio yo creo que algo que me ha ayudado a mí bastante en mi carrera es algo simple y básicamente es bueno número uno hacer preguntas siempre hacer preguntas cuando no entiendas algo pregunta hay mucha gente que ya sea por miedo de hacer una pregunta estúpida que no existe una pregunta estúpida pero ya sea por miedo o por miedo a hablar o por miedo a que se burlen de ti de la pregunta que hagas dejas de aprender hartas cosas que te van a ayudar en la vida entonces número uno yo diría siempre pregunta no tengas miedo de preguntar y no tengas miedo de aprender de otras personas qué pasa el ser humano en sí siempre va a tratar de bueno hacerse al que él sabe todo y no necesita ayuda de nadie y bueno yo ya soy alguien que soy inteligente tenía una carrera no voy a aprender nada de vos y se cierra y ese es un error muy grande que hace la gente a mí lo que me gusta es aprender de todos y si bien a veces veo a alguien como una competencia es más me gusta acercarme a esa persona y hacer preguntas porque siempre va a haber cosas que alguien hace mejor que tú y viceversa van a haber cosas que tú haces mejor que ellos entonces al hacer esto bueno te abres más no solo a volverte una persona más culta y aprender más pero también te abres a lo que le llamamos el network a conocer gente ¿no? porque ¿qué pasa? luego gente que antes tenía una perspectiva mal de ti que dice no ese tipo no para qué me voy a acercar o no es buena persona o no me usa realmente hace que conozcas a más gente y que seas una persona a la que la gente bueno básicamente pueda acercarse a vos y decir mira a ver quisiera aprender esto y que se animen a acercarse a ti y hacerte esas preguntas entonces te abra a que conozcas a más gente a que te conozcas más a ti que conozcas tus fuerzas tus debilidades y que conozcas las fuerzas y debilidades de otras entonces ¿qué pasó? cuando yo entré en el ámbito de ventas es el nivel de competencia es muy alto porque ¿qué pasa? estás hablando con gente que el día de hoy en mi trabajo yo represento todo lo que es Canadá Norteamérica y Latinoamérica y son tres empresas que venden estos aviones privados entonces ¿qué pasa? hay miles de personas que se están matando por mi trabajo entonces el día que yo hago algo mal me cambia y meten a otra persona ahí entonces lo que yo realmente tengo que hacer es encargarme de que yo esté encima de los demás y que conozca mejor mi trabajo y lo que yo hago y mi mercado entonces lo que el problema de esto es que la gente que está en tu mismo ámbito no quiere compartir nada contigo no te quiere enseñar no te quiere dar su forma o cómo ellos han llegado donde ellos han llegado todo quiere mantenerlo como un secreto ¿no? algo que yo he hecho muy distinto en el momento en el que yo estaba en una posición más baja yo me acercaba a esta gente que estaba encima mío y bueno yo o sea la forma en que yo les hablaba obviamente yo siempre les traía un buen ángulo porque yo conocía más el lado de ingeniería entonces cuando yo venía a hablarle a alguien que vendía el avión y le hablaba de ingeniería y cómo vuelve y por qué es mejor el avión les interesaba a esta gente entonces ellos también compartían experiencias conmigo y cómo vender un avión y cómo conocer a esta gente cómo meterte en círculos de gente millonaria o billonaria que tienes que realmente meterte en ese círculo y conocer al cliente cómo poco a poco porque tienes que llegar a conseguir el teléfono de esta persona o de alguna forma reunirte con ellos entonces no es fácil o sea yo te digo hoy día Marcelo a ver quiero que mañana vayas y te juntes no sé con un rey de no sé algún país y me va a decir no tengo idea cómo entonces estas son las cosas que la forma más fácil de aprender es de la gente que ya lo ha hecho entonces a mí lo que me gusta hacer y lo que realmente me ha ayudado era compartir con gente siempre ser amable no importa si es el presidente de la empresa o el que limpia el piso de esta misma empresa tienes que tratar a todos de la misma manera y bueno básicamente yo puedo decirte que eso es algo que me ha ayudado realmente mucho en mi carrera me ha hecho hacer que la gente me conozca como una persona amable que se pueden acercar a mí para cualquier pregunta no necesariamente tiene que ser a lo que me ayuda a vender un avión y qué pasa que realmente llego a conocer una persona y termina siendo el amigo de un amigo de un amigo que quiere un avión y bueno así es como se mueven los negocios eso es wow realmente Manfred gracias por compartir esto con nosotros con nuestra audiencia es como que como tú decías cada persona tiene su maletín de herramientas y quiero yo tener todas mis herramientas para mí sin embargo si yo comparto mi herramienta con esta persona él la va a usar y me va a ayudar a construir algo más grande a mí el día de mañana y eso es lo que tú dices el networking bueno Manfred realmente agradecida o sea uno tiene miedo a ver hasta qué punto comparto mis herramientas y lo que yo tengo que decir es compartir porque si bien si esa persona hace algo bien va a quedar agradecida y bueno luego como tú dices eso te va a llevar a otra venta y bueno a mejorar como persona eso es excelente Manfred realmente gracias por compartir eso con nosotros yo personalmente sé que Marcelo y toda nuestra audiencia estamos realmente muy agradecidos por lo que has compartido hoy en día con nosotros con respecto a tu industria y todo este maletín de herramientas que tú has ido formando en todos estos años de vida profesional lamentablemente estamos ya sobre el tiempo y entendemos también que tienes una agenda bien ocupada pero Manfred bueno quería realmente desearte todo el éxito en tu carrera en esta tu visión que tienes de poder traer la industria aeroespacial a Bolivia no cabe duda que lo vas a lograr por todo lo que has demostrado en estos años que has ido formando esta disciplina y estos logros y bueno Manfred realmente todo el éxito del mundo felicidades por darnos este ejemplo a seguir y muchas gracias por compartir todo esto en el show hoy en día gracias Marcelito muchísimas gracias a los dos los felicito por su programa y por lo que están haciendo tomándose su tiempo para realmente hacer algo productivo bueno para ustedes y para todos los los oyentes toda la gente que los sigue por favor si algún rato tienen alguna pregunta no solo ustedes pero sus oyentes o cualquier cosa que no sé yo pueda de alguna forma ayudarlos por favor que pueden ya sea vamos a poner tus links de redes y todo en las notas del podcast del youtube y todo y bueno de mi parte igual Manfred agradecerte mucho por tu tiempo brindado y por todo lo que nos has compartido esto sirve a cualquier profesional cualquier persona que quiere crecer y estamos hablando de hartos valores acá y estoy seguro que la audiencia va a poder aprovecharlo muchas gracias Manfred por compartir todo eso gracias a ustedes chicos hasta luego que lo que escuchaste aquí no se quede en pura inspiración conviértela en acción y comparte nuestro blog no olvides suscribirte a nuestro youtube y síguenos en facebook e instagram ayúdanos a crear una comunidad de gran impacto